A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién está esperando? La BISBAL. ¿A quién espera? Wisin y Yandel. ¿A quién espera? Wisin y Yandel. ¿A quién espera? Wisin y Yandel también. ¿Se sabe de alguna canción de Tito el bambino? Sí. ¿Cómo dice? Un, dos, tres. Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Denle muchas gracias a Dios que ninguno está nominado, ¿eh? Chicas, continuamos con ustedes en el escenario principal de Noche de Estrellas. Yo soy Tony Dandradez y un fuerte que viene al conteo de tres. Una, dos y tres. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Bueno, vimos hace unos segundos a Arcángel, sí, que llegó. Él fue hospitalizado aparentemente en Puerto Rico de emergencia, pero él mismo le pidió al médico que le diera de alta que tenía que llegar a Permilo Nuestro. Y con este frío. Y lo logró.